Arranqué Mi Excalibur Mi Merlin de juventud Fuiste tú Mi Robin Hood Con flechas de ingratitud Mil caballos de vapor Fueron nuestro amor Convirtiendo en ciencia ficción El tic tac del reloj de mi corazón Despertarlo sé Siempre es muy duro ¿Quién después de ti dará color? A estas noches largas, azul oscuro ¿Quién habrá al final Que me dé su luz? Como abejas a la miel Siempre tengo a más de cien Este mundo es material Encontrémoslos al final Me hace daño recordar Prefiero olvidar Prefiero olvidar Con el tiempo Alguien vendrá A llenar el lugar Si que duela Despertarlo sé Siempre es muy duro Abrir el balcón De par en par Entrará otra vez El aire puro Pero nunca renunciar A la suave luz Dándol De timón Siempre rumbo Siempre rumbo al sol Donde el tiempo Para el reloj Y otra vez La razón Sale el corazón Pintaré de azul Todo lo negro Llenaré de flores Todo el salón Cambiaré de azul Cambiaré los cuadros Por otros huevos También pintaré de azul ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? armour De azul Todo lo negro Si es el corazón ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¡Dónde estabas tú! Si es el corazón ¡Dónde estabas tú! Tu Veo! Gracias por ver el video